¿Qué es la Asamblea Legislativa? Es uno de los puntos que nos inquietan desde el arranque de esta quinta legislatura. Primero, pues como ustedes saben, se creó una mayoría artificial para mantener el control político y conservar privilegios. Segundo, hace algunas semanas se reveló la supuesta compra de votos o sobornos a diputados para votar a favor de las reformas que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tercero, hace unos días otro escándalo fue el descubrimiento del uso discrecional y nada transparente del presupuesto de la Asamblea, particularmente de 30 millones de pesos que se desconoce su destino y forma de adjudicación. Cuarto, parece que todo es posible, reiniciar sesiones cuando han sido clausuradas por falta de quórum, solo porque unos cuantos así lo quieren, como ocurrió el martes 26 de octubre. Y quinto, y para cerrar con broche de oro el debate que se está dando en este momento en la tribuna, el día de ayer se aprobó un dictamen que busca blindar a la mayoría perredista para no perder sus privilegios, eliminando la posibilidad de rotación de la presidencia de la comisión de gobierno, reformando el artículo 42 de la ley orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se va a presentar en la tribuna del Senado de la República una iniciativa de reformas y adiciones al Estatuto de Gobierno. Nosotros vamos a plantear en unos instantes con la firma y el acompañamiento político tanto de la senadora María de los Ángeles Moreno, del PRI, en su carácter de presidenta de la Comisión del DEFE. Hemos hablado tanto la diputada Gómez del Campo y yo con el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, y con el senador René Arce Islas. Y se harán las firmas que acompañen y que impulsen esta iniciativa que esperamos se pueda discutir en los próximos días y que le dará a la Ciudad de México a través del Estatuto de Gobierno la misma garantía de pluralidad, de equilibrios y de contrapesos, pero sobre todo la misma dinámica que tiene hoy cualquiera de las dos cámaras federales, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y que garantizan que todas las voces que existen en el Congreso de la Unión se puedan escuchar y que todos los partidos, o cuando menos los tres principales partidos, pero el espíritu de la ley es que todos los partidos tengan la posibilidad de presidir tanto la Junta de Condición Política como la mesa directiva. Nosotros somos gente honorable y no podemos poner a los capitalinos a pagar los platos rotos de las mezquindades que hoy exhibe el PRD en la Asamblea. Lo que quiero dejar muy claro es que nosotros no vamos a permitir que este desencuentro ponga en riesgo los acuerdos políticos que son buenos para la ciudad.